¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Eso es! ¡Fuera! ¡Muesa! ¡Muera! 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 ¡Para la comida! ¡Ah, caray! ¡Eso sí me interesa! ¡Brujas! ¡Brujas! ¡Soy pidiendo unas deliciosas pulisitas! ¿Quién es 1666? ¿Qué les importa? ¡Tenero! ¿Es tu nueva novia? ¡Tenero me ven! ¡Carrajo! ¿Qué está aquí? ¡Carrajo! ¿Cómo encontró la dirección de la casa? Es gigante Es aterrador Es enorme ¿Cómo le digo que no tengo la mía? ¡Tatis! Necesito un momento a solas, por favor ¿Pasó algo con tu novio o algo así? Sí, estamos peleando, estamos discutiendo ¿Te quieres contar? Estamos discutiendo ¿Te quieres contar? ¡No, por favor! ¡Dame mi privacidad, Tatis! ¡La mierda de carajo! ¡Hola, amigo! ¡Yo no tengo la miel! ¡Tu socio, tu socio me intentó estafar! ¡Por eso me robé la miel, amigo! ¿Cómo te explico? ¡No tengo la miel en este momento! ¡En serio! ¡En serio! ¿Hola? ¿Amigo? ¡Claro! ¡Chicos! 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 ¡Hay un nuevo juego para la tarde de hoy! ¿Cuál juego? ¡Decíame! ¡Ya estamos jugando! ¡Ya estamos jugando! ¡No! ¡Vamos a jugar! ¡Escóndete de la bestia amarilla! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya lo contraté! ¡Tenemos una hora para juntar con él! ¡No! ¡Necesitamos apostar! ¡Escimos apostar! ¡Escimos apostar! ¡Y yo! ¡Que no! ¡Por favor! ¡Voy a perder mi dinero! ¡Ronald! ¡Arriba! ¡Mábranos! ¡Vamos! ¡Vamos a que se vaya! ¡Uno! ¡Dicinueve! ¡Dos! ¡Escúchame Chánchez! ¡Su vida es tan riesgo y mi dinero también! ¡Así que si no quieres morir! ¡Súben inmediato! ¡Búrran! ¡Búsquen el mejor escondite posible! ¡Carajo! ¡Carajo! Lo bueno es que todas las puestas están cerradas. No voy a poder entrar a la casa. Estás pendejo, amigo. Estás súper pendejo. ¡Qué tonto eres, amigo! Todas las entradas están selladas arriba de las ventanas de la casa. Lo bueno es eso, que cerramos por completo el tono y no va a entrar. ¡Amigo! ¡No, no! ¡No tengo la mierda! ¡No tengo la mierda! ¡No tengo la mierda! ¡No mames! ¡Dicinueve se bajó esta vez! ¡Dónde, dónde, 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 dónde! ¡Dónde, dónde, 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 dónde! ¿Dónde te puedo esconder? ¿Dónde te puedo esconder? ¿Estamos en el baño o no? ¿Me puedo esconder contigo? ¡Lárgate! ¿Qué? ¿Tú para dónde vas? ¿Para dónde vas? Yo no sé. ¡Es amarillo! ¡Pero tiene un bate y se ve aterrador! ¿Qué más me has apuntado? Miren, ahí no se ve nada. Si me escondré. ¡Shh! Vamos a decirle, a cierre un poquito. A ver, a ver, cierra, cierra, cierra. Ya, eso, así. Yo creo que acá la harina nunca me fue. Es el cuarto de las cosas. Sí, bonito por acá. A eso se le llama estrategia. Quizás me escondo detrás tuyo. A ver, ese trasero. Podría funcionar. Tengo una idea. ¿Qué me dice? Ay, mi amor de Dios. Este maravilloso escondite. Uy, no lo puedo creer. Claro, esto se me salva. Aquí no ha pasado nada. Miren, hasta acá no se ve nada. Es obvio que aquí me va a encontrar. Ay, acá no chude. ¿Esto qué es? ¿Un muerto? Muy bien. Aquí. Así tendré vista para poder escapar. Estoy relajada. Estoy tranquila. Tengo una excelente vista. No, creo que está súper bien acá, aunque no sé si no hay por qué se le ocurrió hacer. Ese juego de un momento a otro. Si la estábamos pasando bien con el otro. No veo nada. No veo. ¿Hola? ¿Será que ya salieron a buscar o no? Aquí tengo una muy, muy buena visibilidad. Desde aquí no se ve nada. Solo veo en el reflejo. Mejor voy a quedar aquí súper quieta y oye, no me van a escribir acá. Creo que el que primero van a encontrar es a Ronald. ¿Tú listo? ¡Ya lo tengo, Damián! ¡Ya lo tengo, Damián! Ese no es tan amigable como pensaba. Yo creo que lo mejor va a ser largar nuestra amiga. Por favor, eso estaba más divertido. Y además estábamos todos juntos aquí. Soy yo sola. ¡Escúchame bien! ¡Cálmate! ¡Te lo pido! ¡No me haces un beso, por favor! Nadie me va a encontrar. Y no sé dónde estarán escondidos los demás. Bueno, espero que estén bien y que los encuentren a ellos de primera vez. ¡Ya que eras peligroso! ¡Pero hay que me metió en esto! ¡Fue! ¡Fue Peppa Pig! ¡Fue Peppa Pig! ¿Qué te pasó? ¡Estás válida! ¡Peppa! ¡Peppa! ¡Qué extraño! Nada más yo no sé por qué no me vamos a seguir jugando el juego de las pepitas y yo ya a ver. Y es como siempre tan tramo. ¡Todo bien! Están sorda, pero la verdad no alcanzo a entender nada de lo que está pasando allá abajo. Solamente escucho... Cada rato y ya... ¡Está quedando de él! ¡Ay no! Creo que está asustada. Yo me largo de aquí. ¡Me quiero! ¡Me quiero! ¡Está atorado! ¡Décha el trabajo! ¡Décha el trabajo para Papá Cerdito! ¡Papá Cerdito está detrás de todo esto! ¡Es la mansión que te está robando la mierda! ¡Maldición! ¡Todas las ventanas están atoradas! ¡Sí! ¡Ven para acá corazón! ¡Vamos a esconder justo aquí! ¡No vayas a moverte! ¡No vayas a hacer ruido! ¡No! 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 Yo podría irme allá abajo. ¡No! Creo que el problema es que está muy alto. Mejor me quedo aquí. ¡Asustado, Potter! Este juego de las escondidas ya casi no me gusta. ¡No una sola palabra, ¿entendiste? ¡No me gusta! ¡No me gusta, Cerdito! ¡No! Chicos, chicos, ay, chicos, estoy escuchando algo, chicos. Tengo miedo. ¡Oh, no! Eso es tan triste, eso es tan triste. Chicos. ¡Ay, no! ¡Ay, no! Ahora, ¿qué hay que hacer, amiga? ¿Qué es lo que hay que hacer? 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 No, no, por favor, espera, no. ¡Te propongo algo! ¡Azú ha hecho hasta el otro lado! ¡Desgraciado! ¡Es la habitación de los jueves! ¡Llévatela a ella! ¡Me lo mando! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal!